Es un día histórico para Costa Rica. Hoy, Keylor Navas se perfila como uno de los grandes porteros del mundo. Por primera vez, un tico se pone la camiseta del Real Madrid. ¿Y por qué portero? Cuando juego, siento como un calor, como si pudiera hacer cualquier cosa. Chiquillo, pata caliente. Pa, qué buen partido. Me lo presta para llevármelo a la plaza. Bueno, sin altura no hacemos nada. Despíase de su papá. Viejo, yo aquí no soy nadie.